¡Suscríbete! Se te dio por volver, con la mirada tan alta Si decidiste cambiar, ahora yo cambio de patria Es tan solo algo que no quiero para mí Una palabra sola, simple y clara para mí Y no me arrancas la piel Tengo más dudas que respuestas Pero me queda poca piel Tengo más dudas que respuestas otra vez Ahora que debo venir, con la mirada perdida Siempre hay algo que perder, tu sangre ya no es la mía Es tan solo algo que no quiero para mí Una palabra sola, simple y clara para mí Y no me arrancas la piel Tengo más dudas que respuestas Pero me queda poca piel Tengo más dudas que respuestas otra vez ¡Hey! ¡Suscríbete! 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 Y vos me arrascas la piel Tengo más dudas que respuestas a mí Pero me queda poca piel Tengo más dudas que respuestas otra vez